¿Qué tal con todos? Mi nombre es Gustavo Sebastián y del portal www.excelnegocios.com y voy a explicar cómo utilizar esta macro desarrollado en Excel para visualizar los XML de las facturas generadas a través del facturador de SUNAT. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si nosotros vamos al facturador SUNAT, a la carpeta de envío, vamos a poder encontrar los archivos XML cipiados de los comprobantes electrónicos. Por ejemplo, si yo abro esta factura acá, voy a poder ver este XML con toda la información, en este caso, de esta factura electrónica. ¿Ok? Pero esto si lo vemos a simple vista no vamos a entender nada. Sin embargo, sabemos que tenemos toda la información, toda la información que se ha cargado a través de los TXT que se cargó en el facturador SUNAT, está acá. ¿Ok? Pero esta información de esta manera es poco comprensible. ¿Ok? Ahora, SUNAT también nos da la chance de poder imprimir nuestros comprobantes electrónicos. Si nos vamos a la carpeta repo, vamos a poder visualizar esta forma, ¿verdad? Pero esto de acá no es tan aparente, no se ve bien, no está personalizado, no tiene el logo de la empresa, etc. Entonces, con nuestra macro lo que vamos a hacer es dar lectura a esos archivos XML. Le vamos a dar el formato, vamos a colocar el logo de nuestra empresa. Entonces, esta macro nos va a servir para visualizar el XML y para imprimir. ¿Ok? Es muy importante saber que esto solamente funciona para el facturador SUNAT. Si intentamos cargar un XML que no sea del facturador SUNAT, no va a sacar la información correcta. ¿Ok? Al abrir el archivo, lo primero que debemos hacer es habilitar macros o habilitar contenido, quitar la vista protegida. Una vez que tengamos la serie, vamos a colocar nuestra contraseña. Para mi caso, mi contraseña es la siguiente. Voy a presionar el botón ingresar. Y acá estamos en el primer panel. Es muy fácil de utilizar. Lo primero que debemos tener en cuenta es que tenemos que tener los archivos XML de los comprobantes electrónicos. ¿Ok? Es que no están muy al tanto de esto, tendrían que ver el video anterior donde hago toda la explicación. ¿Ok? Nosotros acá vamos a partir de que ya hemos emitido comprobantes electrónicos, que tenemos el archivo XML cipiado en la carpeta de envío, y a partir de ahí vamos a empezar esta explicación. Vamos a colocar el RUT de la empresa. Para mi caso, es la siguiente. Acá podemos elegir entre el tipo de comprobante electrónico, puede ser factura, bolete de venta, nota de crédito, nota de débito. Y vamos a colocar, eso es lo más importante, la serie y número de la factura que queremos visualizar o que queremos imprimir. También debemos colocar la ruta de la carpeta envío. ¿Ok? Recuerden que en envío es donde va a estar toda la información. Si nosotros nos vamos a envío, acá van a encontrar los archivos XML, todas las facturas que han generado, facturas, boletas, etc. ¿Ok? Y es muy importante que tienen que ser archivos cipiados. Por eso es que estamos colocando acá la ruta. ¿Ok? Antes de empezar, debemos irnos a la hoja formato, y vamos acá a colocar nuestro logo de la empresa. Lo he hecho de esta manera para que sea bastante sencilla. Acá está mi logo, lo voy a insertar acá, y le voy a dar el tamaño que quiero. Ahí me parece bien. ¿Ok? Regresamos a la hoja de imprimir. Ahora, acá tenemos también la opción de hacerlo manual, o sea, de colocar uno por uno, o también hacerlo a través de esta ventanita. Podemos filtrar entre facturas, boletas de venta, nota de crédito y nota de débito. Toda esta información de acá, es lo que está en esta carpeta de envío, por si acaso. ¿Ok? En el ejemplo facturas tenemos esta. Haciendo doble clic, vamos a cargar la información en estos campos. ¿Ok? Entonces, podemos hacerlo manual, o podemos utilizar esta ventanita, y con doble clic vamos a elegir qué querramos. Queremos facturas, seleccionamos acá, boletas, notas de crédito, notas de débito. Esto me va a ayudar a filtrar. ¿Ok? A ver, vamos a suponer que quiero ver la representación impresa de esta factura, de la factura F901 con número 2. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es presionar el botón procesar. Como es la primera vez que yo estoy utilizando este aplicativo, me dice acá que se va a crear una carpeta, en la carpeta envío, se va a crear una carpeta con el mismo, con el nombre del número de ROOP, que hemos colocado acá, y dentro de esa carpeta se va a crear una subcarpeta llamada XML y otra llamada PDF. Le vamos a dar a aceptar y vamos a ver qué pasa. Listo. Ya extrajimos el archivo XML del archivo zip, y ahora sí va a empezar a darle lectura, y vamos a ver qué pasa. Listo. Ya lo tenemos. Podemos visualizar acá la factura que les dije. F901, número 2. Acá está. Podemos ver que ha traído toda la información del XML, el detalle, de la descripción, etc. Los importes. El código QR. Esto es muy importante para que esto funcione, es necesario tener internet. ¿Ok? Y acá yo tengo tres opciones. Puedo imprimir en la impresora que esté configurada por defecto en tu computadora. O sea, si yo presiono acá, voy a imprimir de frente. Por ejemplo, en mi caso, mi computadora está por defecto impresora en PDF. Vamos a ver qué pasa. Si yo le doy a imprimir, acá me sale un error. Impresores en estado de error. Ok. Voy a cambiar la configuración de mi impresora. Ahorita lo vamos a ver para explicarle en qué consiste esto. Me voy a poner esta impresora. ¿Listo? Y ahora sí le voy a dar imprimir. Entonces, en este caso, nosotros al momento de presionar imprimir, vamos a imprimir con la impresora que esté configurada. O sea, con la que vienes trabajando normalmente. Solamente presionas imprimir. Ahorita a mí me salió error porque yo mi impresora funciona con Wi-Fi. No estoy en oficina, ahorita estoy en otro lado. Sin embargo, ya lo puse por defecto en la impresora de PDF. Si yo presiono imprimir, entonces me va a salir la chance de guardarlo como PDF. Por ejemplo, lo voy a guardar acá en descargas. Vamos a imprimir. Ya está. Si yo me voy a descargas, vamos a poder visualizar el archivo. ¿Ven? Acá lo tenemos. Ahora, si ustedes quieren guardar esto, una copia de esta factura como PDF, también pueden presionar en este botón. Ver en PDF. Espera unos segundos. Ya está. Y esto es muy importante. ¿Desea abrir el archivo PDF generado? Sí. Y acá lo tenemos. Todo está cuadrado. Ahora, dentro de la carpeta envío, les dije que se crea una carpeta con el número de ROOP y dentro de ella, una carpeta con los PDFs que se van generando. Acá lo tenemos. Y otra con el archivo XML. Y ya no está cipeado, sino que está suelto. ¿Ok? Ahora, supongamos que ustedes necesitan hacer un cambio manual. Por ejemplo, ingresar acá un detalle y una glosa más. Por ejemplo, puede ser un hotel donde tienen que colocar la hora de entrada y la hora de salida. ¿Qué hacen? Porque no hay esa opción acá en este formato. Presionan acá en editar formato y pueden colocar algún detalle de forma manual. Y luego, imprimir. ¿Ok? Vamos a ver el caso con otro documento electrónico. Se me ocurre esta nota de débito. Doble clic. Esperamos unos segundos. Aceptar. Aceptar. Listo. Acá tenemos una nota de débito electrónico número 4. Acá está su detalle, el documento que modifica, etc. Ahí lo tenemos. Vamos a ver ahora el caso con una nota de crédito. Doble clic. Esperamos unos segundos. Ya está. Vamos a ver qué pasa. Listo. Acá tengo la representación de la nota de crédito electrónica. ¿Ven? Es bastante sencillo. Vamos a ver ahora sí el caso con una boleta de venta. Se me ocurre esta. Ya está. Listo. Es una boleta de venta electrónica. Aquí lo pueden ver. ¿Ok? Siempre tienen que revisar ustedes su información. Ya que como el facturador es un tanto nuevo, puede hacer de que hay algún error y ustedes acá en la visualización se van a poder dar cuenta. ¿Ok? Nuevamente, les reitero que este código QR se genera de forma automática. Es totalmente funcional. Si ustedes se descargan una aplicación en su teléfono para leer los códigos QR, lector QR, busquen en su aplicación de Google o si tienen Android, descarguenlo y van a ver que acá sale la información. O sea, esto es real. ¿Ok? Pero es necesario tener internet. Bueno, eso ha sido todo referente al visor y a la impresión de documentos electrónicos personalizados con el logo de la empresa y todo es bastante sencillo. Muchas gracias. Espero haber sido claro.